A los jóvenes. Kopotkin. Capítulo primero. Juventud. Es a los jóvenes a los que quiero dirigirme. Que los viejos, me refiero, claro, a los viejos de corazón y pensamiento, dejen esto, y no cansen sus ojos leyendo lo que nada les dirá. Te supongo de 18 o 20 años. Has acabado tu aprendizaje o tus estudios. Te incorporas en este momento a la vida. Supongo tu pensamiento libre de las supersticiones que han intentado imponerte tus maestros. Supongo que no temes al demonio. Que no vas a huir perorar a curas y ministros. Y también que no eres un petimetre. Uno de esos tristes productos de una sociedad en decadencia que despliegan sus pantalones bien cortados. Y sus gestos simiescos en los parques. Que incluso a su temprana edad. Solo desean insaciable placer a cualquier precio. Supongo te, por el contrario, un buen corazón. Y por esta razón a ti me dirijo. Sé que se te planteará una primera pregunta. Te has dicho muchas veces. ¿Qué voy a hacer? De hecho, cuando un hombre es joven, comprende que después de haber estudiado un oficio o una ciencia varios años a costa de la sociedad, no lo olvides no lo ha hecho para utilizarlo adquirido como instrumento de pillaje en beneficio propio, y ha de ser realmente un depravado, estar del todo corrompido por el vicio. Si no ha soñado aplicar un día su inteligencia, su capacidad, sus conocimientos a ayudar a la liberación de los que se arrastran hoy en la miseria y la ignorancia. Eres uno de los que han tenido esa visión, ¿verdad? Pues bien, veamos lo que has de hacer para convertir en realidad tus sueños. No sé en qué clase social naciste. Quizás te favoreció la fortuna, y pudiste centrar tu atención en el estudio de la ciencia. Quizás seas médico, abogado, hombre de letras o científico. Ante ti se abre ancho campo. Entras en la vida con amplios conocimientos, con una inteligencia adiestrada. O quizás seas sólo un artesano y tus conocimientos científicos se limiten a lo poco que aprendiste en la escuela. Has tenido sin embargo, la ventaja de aprender directamente que la suerte del trabajador de nuestro tiempo es una vida agotadora de trabajo. Fin del capítulo primero. Juventud.